El Ministerio de Educación dio por iniciado el tercer envío de la merienda escolar a nivel nacional con la distribución de los primeros 192.554 quintales de alimentos de la merienda escolar para niños y niñas de los colegios de Esteli y Nueva Segovia. Todos los días, en cualquier circunstancia, en cualquier contexto, las escuelas tienen un millón doscientas mil raciones de alimentos calientes para los niños y niñas. Alimentos que contribuyen a la nutrición, alimentos que aportan energía para la concentración, para el aprendizaje. Es el respaldo al protagonismo de las familias, las familias que han dado el paso de matricular a sus niños y niñas, de respaldar la asistencia, la permanencia, el estudio, la aprobación. Un proceso que nos permite desarrollo humano y desde ahí acabar con el empobrecimiento, acabar con las limitaciones económicas y construir prosperidad. Esa es la educación que estamos construyendo. El 6 estaremos enviando a Chinandega y el 7 a Carazo y la costa Caribe Norte y así sucesivamente. Aproximadamente 155 vehículos de transporte pesados, rastras, camiones, trasladan estos productos que estamos enviando el día de hoy. En total se están trasladando 192 mil 554 quintales de alimentos que corresponden a 48 mil quintales de arroz, 35 mil de frijoles, 42 mil de cereal fortificado, 44 mil de maíz, 10 mil quintales de harina de trigo para la costa Caribe y 180 mil quintales que equivalen, en este caso, a galones de aceite. En los días siguientes cubrirá todo el país, garantizando al menos 1 millón 206 mil raciones entre desayuno y almuerzo para los estudiantes. Esta cobertura alimenticia es respaldada por el Programa Mundial de Alimentos. Y que aporta también productos para complementar todo este esfuerzo que hace el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Noticias 12, Darlen Tellez.